bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de car mechanic simulator 2021 a ver vamos a ver qué misiones tenemos para hoy tenemos este el inacta moon mk1 sunrise a ver este es encargo ya de modo así que lo vamos a aceptar ok y lo vamos a meter acá en la primera elevadora no a ver qué es lo que hay que hacerle a este a ver dice que nos ha leído que tienes muy buenas críticas y he pensado que seguramente podrás solucionar mi problema ya ha ido a varios especialistas y cada uno decía y hacía lo de algo diferente por supuesto el problema continúa sin desaparecer se trata de una constante golpeteo que ya comienza a ser inaguantable además la caja de cambios después de la última reparación funcionaba correctamente durante un tiempo pero después de una semana el cambio de marcha se convirtió en una pesadilla por favor realiza un diagnóstico y trata de arreglar cualquier fallo que se presente en el coche en el vehículo cuanto cuanto con tu honestidad es la última oportunidad para que este coche si esto no funciona me veré obligado a desearme de él en cualquier caso avísame cuando acabes la reparación ok las piezas tienen que ser del 72% y cambio el aceite y vacíalo bueno entonces primer paso subámoslo ahora voy a ver si agarro a otro este se me va por poco se me va a ver pónete acá necesito ya tener billete a agarrar el otro a ver este un auto tuto lo de tino y es de que hay que hacerle otras tareas bueno este se mira fácil espero bueno bueno tenemos a ver pues sí solo cambia líquido de parado porque lo voy a dar a este primero voy a dar a este primero a ver venite para acá vamos a levantar a este que esto es facilísimo este no tengo que cambiar que decía que tengo que cambiar cambiar el líquido de limpiabrisas y cambiar el líquido de refrigerante ok refrigerante y parabrisas entonces aquí le damos acá buscamos la máquina de succión le damos en el tapón buenísimo y ahora acá en el tapón de la tapa en el tapón de la tapa en el tapón del del depósito ahora le damos un escape y más nada aquí ponerle a ver cuánto vamos a gastar solo en estos cambios de líquidos dale 15 y en este igual 15 creo que también bueno ahí estamos y lo despachamos a ver listo están las dos final 87 ok ahora sí podemos ingresar al otro venite vos a ver turururururururururururururu venite para acá a ver quedamos... a ver vamos a ver qué es lo que necesita éste cambia el aceite cambia el aceite ok cambiando líquidos hoy a ver, subitelo y vos ah, no, me falta uno venite para acá cambiando los líquidos dale ahí a ver ya está algo negro este bastante negro ahí a ver quitate para acá ahora el te bajo abrite y aquí en el tapón a ver ok bueno y para dar un poquito de experiencia con este pues vamos a revisar las demás cosas a ver si llegamos al nivel 5 a ver ay, me quedé a unas cuantas yo creo que allá con el otro ya a ver, puedo hacer algo más no, pues ya está ahora buenísimo 43 ok, quiero ver si hay más cositas que sean fáciles este le vamos a dar a este al Ripson Starlight vamos a ver antes de entrar con aquel porque están muy fáciles estos y así ganamos a ver pues ya tenemos level 5 ya tenemos level 5 a ver este a ver añadir líquido asistir añadir 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 pues solo es de añadir metámoslo revisando líquidos ahora a ver añadir aquí este tiene suficiente ese tiene suficiente a ver tenemos la este debe ser arriba de la marquita a ver ahí un poquito más vale ahí listo aquí si aquí ese sí le hace falta bastante a ver no me va a dejar ver a ver ahí está perfecto y ahora que más al aceite vamos a ver cuánto le tengo que echar a ver bueno este tiene cabala entonces ¿cuál es? ah de frenos ok y ahora ya está ya está buenísimo revisando los líquidos bájate y ahora ya estamos ok tuvimos unas cuantas ahí de ay no vi no vi las piezas a ver bueno tenemos level 5 tenemos otro otro puntito si no tengo dos puntos y acá no tengo dos puntos así que creo que voy a a destapar esta parte para que sea más rápido la revisión y esto ya cuestan dos así que vamos a destapar primero los de primero ya después de ahí nos vamos para arriba a ver con cuál ok esta ahí tenemos estos perfecto y aquí a ver personalización vale mil pero creo que después de este trabajo vamos a ver qué más podemos agarrar de aquí este vale cinco mil lo más baratito pues está este de mil aparato de elevación ah no el aparato de elevación es lo que necesito permite cambiar unos elementos del garaje ok mejoras requeridas ok y dónde será eso a ver a ver entrémosle a este vamos a revisarle yo creo que el motor no va a prender así que comencemos con el OBD unas cuantas cosillas malas ahí a ver y ahora démosle aquí ah pues si prende el motor pues si prende el motor ok y ahora miremosle las llantas ok y ahora acá buenísimo ahora con el tester de compresión me va a tocar abrir motor les quiero comentar a ver ahora cómo está esto y todavía le hace falta todo lo que encontramos y todavía le hace falta le hace falta un montón de piezas creo que va a ser de la carrocería ya vi que tengo que cambiar dos bielas dos pistones perdón con todo y biela dos bobinas va bueno empecemos aquí ah quiero ver aquí las piezas de acá ah pues va a ser la barra va a ser esto yo creo que una vez lo voy a quitar voy a quitar esto tengo que quitar la llanta a ver muy bien ahora quitamos la otra quitamos el semeaje listo tengo que quitar esto primero la piranta ahí está ahora quitamos el eje de transmisión va a ver si no está jodido también la caja y eso ah miren aquí hay otra parte quítate tiranta y tenemos la barra pero la barra no la puedo quitar porque tiene que estar levantado el cart si aquí hay otra parte si este es el cojinete de rueda seguramente a ver miremos la otra de aquí también hay a ver si los estos estos también están malos a ver como me sale si 11% este no lo puedo quitar pero el de adelante si este 2% están jodidos estos están jodidos 7% y ahora este 13% este no es tanto a ver vamonos para allá atrás a la rueda ahora si quítate neumático ok ahora solo quiero ver algo aquí en el inventario que tengo 2.15 45 2.15 45 o sea son iguales las ruedas así que no hay problema 18 18 ahí está ok entonces ahorita tengo que quitar esto de acá esto es la tiranta de barra trasera a ver esto se mira jodido este también ven como se mira ahí como pelado están jodidos 3% a ver vamos a quitar el otro el casquillo no lo estoy marcando ahorita pero ahí después vamos a ver todos los que están abajo del porcentaje que nos pide el cliente listo y ahora quitamos la tiranta trasera aunque dice delantera es trasera a ver esto ya está ahora quitamos esto también también están jodidos este a ver esto se mira bien esto se mira bien una comparación de este miren como se mira este de pelado este está jodido este no tiene cero este ya 14 y este también ay mi hijo a ver si el otro lo que sí ese también va a estar a ver va a ver como vamos con las piezas y casquillos bueno voy casquillos también tas 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 y me hacen falta uno dos tres cuatro y este montón eso va a ser en el motor sí o sí a ver entonces quitemosle el aceite en la uno y lo usamos aquí listo regresate a tu lugar vos y quitemos aquí la barra la que se puede quitar aquí ya son dos piezas menos de los que nos quedan faltas pero son un montonazo a ver este quiero quitar el cárter porque igual hay que quitarlo hay que quitar el aceite aquí no me va a caer nada sí por lo visto sí están estas piezas de cojinetes de cigüeñal y va y estas piezas están por lo menos el el cigüeñal están bien está bien pero estas cosas creo que no a ver el volante también se mira bueno vamos a quitar la caja vamos a tener que quitar la caja así que tengo que bajarlo bueno ya que está arriba voy a quitar estas piezas de aquí igual tengo que desarmar todo esto esto está bien creo que va a ser solo esto y esta dale venite creo que tenía un 3% esta un 8 quitemos esto porque este es el que tenemos que cambiar y este es el otro voy a echarle aquí doble como es BDW no WD esta me parece que sí también el sombrerete de la biela y 10% ahí a ver el filtro se mira bien así que no lo vamos a tocar listo a ver miremos las dos barras cojinete cojinete de cigüeñal cojinete de cigüeñal sombrerete tal y tal me faltan 1, 2, 3, 4 4 bueno como tengo que bajarlo ahorita vamos a ver a ver empecemos pues bobina esta es jodida quítate tú ah joder tengo que quitar la parte de aquí atrás todavía bueno quitamos el turbo quitamos el colector o de escape ok quitamos la tapa de la culata ok aquí tenemos la primera pieza bueno antes voy a quitar estos líquidos porque después se me olvida y me cobran 50 dólares y está jodido bueno 50 créditos voy a quitar todo esto refrigerante y todo la de frenos creo que si no la voy a quitar porque no estoy tocando esta bomba así que bien a ver voy a quitar esto primero la mariposa de admisión quitamos la mariposa y ahora quitamos el colector de admisión de este lado el filtro de combustible están 70 no creo que sea uno de los a ver 70 filtro no filtro no hasta que lo podemos descartar el filtro hacemos de acá aquí hay otra pieza quitamos la cadena de distribución y ahora este lo puedo quitar si ok quitamos la puesta en marcha ok y ya podemos poder quitar desde luego la caja de cambios vamos a ver del otro lado acá aquí quitamos este rodillo ahora quitamos esto la correa de accesorio quitamos este la polea y ahora la tapa de distribución si no me sale aquí algún otro elemento bueno aquí están bien a joder tengo que quitar el tensor pensé que este tensor iba a estar malo ahora si ya podemos quitar este quitar esa está ok a ver las candelas hay una jocoteada aquí no ya terminamos todas las piezas y no me tengo que destapar algo más a ver cadena rueda ah hola bujía ah las bujías ya estaban ok me faltan dos que va a ser esta que ya la tengo identificada creo que la voy a quitar de aquí árbol de levas ya lo tengo marcado ya lo tengo marcado ok bueno tengo que quitar todo esto porque tengo que levantar la culata hasta que gigi a ver la bomba no sé si tengo que quitar la bomba creo que no vamos a ver creo que la bomba no la tengo que quitar creo ok ahí me salgo en rojo así tengo que quitar los inyectores primero a ver si no es un inyector el que está malo aquí también no parece no parece que fueran los inyectores la bomba se quedó ahí así que fuera este pistón y fuera este listo bueno creo que va a ser en la caja de de cambios así que lo vamos a subir dale subilo a ver quítate cajita este último acá a ver de buenas a primeras ya vi que el disco y el y el uy voy a quitar el anillo cojinete el plato está bien pero el volante está algo jodido igual que el disco y estas son las últimas dos piezas las encontramos y si ni nos damos cuenta miren como estaban estas 4 y 14 a ver y ahora el volante el volante y el disco estas son todas las piezas que tengo que cambiar así que muy bien entonces 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 venimos acá y las ordenamos a ver eh aquí tengo este que lo voy a quitar ok esta esta estos también estos aquí 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 acá aquí 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 este 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 y este estos dos pa 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 eso es también la cadena esto las dos bujías el árbol el árbol de levas pistón y pistón con sus anillos que son dos aunque los anillos están bien a ver si me ahorro los anillos ahí y el disco y el volante ok entonces vamos con lo último a ver cuido aquí veamos volante disco de embrague no está tan no está caro ok entonces ahora ya podemos meter este aquí le ponemos su disco le ponemos el plato el cojinete y hasta la caja va a ver cuántos son de esas cosas son casquillos son 10 ta 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 comprar y cojinete rueda son 2 había unos que si eran vamos a ver cojinete señal son 3 este a ver estas cuántos son 3 a ver bobina aquí no hay nada de esto juego de anillos son 2 bueno creo que estos los voy a no me los voy a comprar vamos a ver si se puede pistón cuánto era 1 pistón creo que eran 2 pistón eran 2 este árbol de levas si rueda de este también barra estabilizadora si bobina de encendido con esta la otra barra perfecto la delantera esto también cadena también y esto se compra en lo eléctrico acá dos de estos y dos bujillos fuera fuera bueno aquí deberíamos de tenerlo todo ya aprovechando puedo poner esto acá si listo de una vez pongamos esto aprovechando que estamos esto ya está pongamos aquí el cojinete de la rueda para que ya se pueda poner la otra pieza el semeaje listo aquí ponemos la tiranta y ya podemos poner esta rueda a ver son las delanteras así que vamos a poner estas aquí ok pongámosle aquí esto lo tengo que bajar antes de esto también así que no problem cuando lo bajemos lo ponemos a ver pongamos esto aquí la tiranta ahora el cojinete ahora el semeaje y la rueda la otra mejorcita aquí ya listo ahora nos vamos atrás a ver ponete la barra aquí el casquillo elástico aquí el otro ok por comodidad me voy a venir aquí a este ahora aquí el de arriba de aquí 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 la tiranta trasera no delantera no sé por qué dice delantera esto aquí ok bajémoslo empezamos a armar ah error a ver bueno no tenía que bajarlo porque no no puedo poner las otras piezas abajo si no está esto puesto así que vamos bien ok ya puedo poner aquí estos sí a ver espérame quiero poner la puesta en marcha antes que esta parte ya está buenísimo toma toma tu filtro toma esto ok listo y ahora el turbo ok veamos cómo vamos esta ya está los casquillos ya están para todos estos cojinete eso todavía no cojinete disco de embrague aquí me faltó uno no ahí está estos ya están pistón y tal tal y volante sombrerete abajo rueda dentada de levas si no lo he puesto cojinete cigüeñal tampoco cadena bujía árbol de levas ok pues ahí vamos a ver ponete nuevo ponete normal ponete bol dentado rodio tensor la correa y el otro tensor la tapa unos cuantos tornillos la polea y ahora la correa y el rodillo listo ok sigamos acá aquí aquí este ponemos la cadena su rueda dentada no tiene nada pero así se llama ¿no? ok árbol ya está ya está solo faltan las bujías y los cojinetes del cigüeñal a ver terminamos aquí con las bujías a ver dónde están los y aquí se me olvidaron los estos cosas los inyectores podemos poner la mariposa ahora sí la botina la bobina a ver no es esto ahí en el lugar tengo que poner una nueva ¿cómo la ves desde ahí? a ver hay que poner una nueva no te lo pierdas ok entonces ahorita ya levantamos el asunto este dale quedándole al verde estoy no te lo pierdas y nos ponemos a armar aquí ¿este es el qué? cojinete del cigüeñal la necesitamos meterle ya a que apriete más rápido los tornillos y nos ahorramos un montón de tiempo listo ahora la tapa del cárter o el cárter de culas del bloque a ver ahora listo acá cojinete listos y ya está solo tengo que echarle los líquidos bajarlo y en teoría ya vamos a ver cómo tengo las piezas aquí solo tengo si ves ya son las viejas no me hace falta ni una más para ponerla ok echemos aquí en el depósito el coolant el refrigerante listo listo ahora el depósito este para los para brisas o limpiabrisas listo listo para la asistencia del manejo o sea del timón líquido rojo famoso líquido rojo ese no lo toque así que le vamos a echarse solo el aceite a ver ok otro poquito y otro y ya está a ver miremosle el medidor donde está como se me pierden los medidores ah what aquí está escondido este la tabarilla de aceite hace falta un poquito vamos a echarle es solo un llegue listo creo que ahí ya quedó a ver déjenme ver ahí está más exacto no puedo ver esta a ver le echamos el aceite el agua el líquido y esto yo creo que ya está a ver listo no tengo como lavarlo así que lo vamos a entregar creo que ya terminamos esta jornada bueno ya lo entregamos quedamos con 612 de experiencia ya estamos en nivel 5 y tenemos unos cuantos yo creo que le vamos a dar aquí a esta personalización me parece que sí esa sería la siguiente bueno entonces vamos a dejar este capítulo aquí espero les haya gustado por favor comenten denle un buen like compártanlo en sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayuda a que siga creciendo este su canal no se les olvide darle suscribirse denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo y pues bueno con esta musicona los dejamos acá yo soy JD y nos veremos en el siguiente saludos 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 saludos